Hola, 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 amigos. Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y, Dios mío, hay tan poco tiempo y tanto de qué hablar. Anoche la Asamblea se fue a los gritos gracias a la sesión en la Comisión de Fiscalización que trataba los juicios políticos contra Diana Salazar. Así es, como pueden ver. Esta sesión debió ocurrir el sábado pasado, pero como sabemos, hubo apagón y entonces decidieron trabajar en horas de la noche de un lunes. Y para ponerlos un poco de contexto, lo que debía pasar ayer era que la Comisión trate la calificación o no de los juicios políticos contra la Fiscal Salazar, que recordemos tiene dos, uno propuesto por Gisela Garzón y otro por Héctor Valladares, ambos del Corridismo. Bueno, en una jugada magistral de máxima ciencia política, Lenín Rogel, que hasta las 22 horas con 59 minutos era del PSC, votó con el gobierno después de que ocurriera esto. Ay, ay, ay. Bueno, pero menos mal Valentina Centeno es de esas que no pacta con las mafias. En todo caso, la bancada del PSC no tardó en armar un comunicado en el que sacaban a Lenín Rogel de su bancada por irse en contra de las directrices del partido. Pero por supuesto, esto exacerbó los ánimos en la sesión y nos dejó este video de Paola Cabezas haciendo lo que nosotros siempre pedimos. Sí, si van a pelear muchachos, por favor, que sea faltándose el respeto. ¿En serio? No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. No, no. No, no, no. Si van a pelear muchachos, por favor, que sea solto y por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si me dios. ¡Ay, pero estos sonidos de laoquista! Solo fue el inicio. La historia se pone más densa y para densidades llamamos a la Calao. Ariana Suárez. Bueno Ari, me dijeron que estuviste la madrugada ocupadita. Hola Ale, pues sí, tuve una noche más que divertida viendo esta sesión. Estuvo hasta mejor que el último episodio de Sorbito de Opinión, pero lo más gracioso fueron las consecuencias. Anoche, en plena sesión, alguien le tomó foto al teléfono del asambleísta César Umaginga, quien estaba chateando con alguien de nombre de ese. Bueno, todos pensaron que esas iniciales se referían a la fiscal Diana Salazar, pero menos mal César, que es muy genial, salió a explicarlo. Tampoco estuvo en contacto ayer durante la sesión de la comisión con la propia fiscal Diana Salazar. Ahí me saca una foto, eso también aclaro. Se llama doctora D. Samira. Estoy diciendo, sabe qué, investigale. Ya le investigó, ¿sabe quién sacó? La esposa de defensor público. Usted le decía, ¿sabe quién sacó la foto? La persona, la persona que toma foto y ahí dice, entre comillas, que estoy yo chateando con alguien. Eso es mentira, Fabricio. Es doctora D. Samira. Es mi asesora. Doctora Samira, quedó clarísimo. Es que Umaginga es muy bueno explicando cosas. Por ejemplo, en esta misma entrevista se le chispoteó decir que andaba cobrándole contratos al alcalde de Pujilí, lo que Fabricio Vela, bien oportunamente, le cuestionó. Pagando, resuelva. Le mando, así pidiendo de favor, digo, de repente también nuestros hijos también pueden ser políticos y usted tiene que realmente resolver. El segundo chat, le mando, digo, sabe que el señor Carvajal está en la puerta, atiéndale al alcalde y resuelve, págele la plata que usted recibió. Y después, posteriormente, me dicen que ha habido una llamada amenazante, que debe pagar, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, me parece por ahí la que presenta la denuncia el señor alcalde, señor Arroyo. ¿Eso cuándo fue? Esta fecha, esta fecha de este chat que me manda el señor denunciante, el ingeniero Paul Carvajal. A ver, aquí tengo. El primer mensaje que mando, pidiendo de favor que pague, es del día 16 de marzo. Aquí está. ¿De este año? Ahí está, 16 de marzo. ¿De este año? De este año, sí. ¿Pero usted ya era asambleísta? 16 de marzo. Claro, usted ya era asambleísta, usted es asambleísta desde el 17 de novembro del año pasado. Claro, 16 de marzo. ¿Pero qué tenía que hacer usted siendo legislador en esto? En esto yo debería haber presentado siendo otra gente a la fiscalía. ¿Pero por qué no lo hizo? La denuncia no le autorizó el ingeniero Paul Carvajal. No le autoriza para que yo denuncie. Yo iba a denunciar, le pedí, ya estaba elaborado los documentos para que investigue y pague. Pero no, 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 perdóneme, no entiendo usted, siendo legislador, ¿qué tiene que hacer con un tema de cobranzas asambleístas? No, no lo comprendo, perdóneme. Dios mío bendito, qué altísimo nivel de asambleístas tenemos. Y eso que se nos pasó a hablar del tuit de Ana Galarza, que hablaba de una merienda de negros para referirse a la sesión, porque si hay algo que nos falta es agregarle racismo a nuestra discusión política. Ok, pero a ver, entonces, para estar claros, ¿la sesión de anoche dejó alguna consecuencia legal? O mejor dicho, ¿qué va a pasar con los juicios políticos? ¿Hay o no hay? Bueno, la consecuencia es que la fiscal atrasa sus juicios de momento, lo que a su vez ayuda a que no se siga con el juicio político a Mónica Palencia, ministra del Interior. Ah, tu mamá, ok, ya, ahora sí entiendo más o menos. Igual a la política cotidiana no se la entiende, o sea, se la vio. Qué bestia, gracias por ese informe, Ari. Ay, pero el correísmo no se quedó atrás con las reacciones, y para hablar de esto tenemos a... ¿Ariana otra vez? ¡Hola! Mi gente, la tiro, ¿cómo les baila? Pues sí, aquí estoy de nuevo porque Dana está con permiso y no hay presupuesto, pero en todo caso, si el correísmo hoy ya con los ánimos más calmados está tomando la vocería para explicar por qué ayer salió todo mal y hasta dicen que buscan precautelar el debido proceso de Diana Salazar. Ellos, quienes han sido los defensores a ultranza, quienes se pusieron al juicio político desde el principio, acabaron vulnerándola. No fue la Revolución Ciudadana. Que quede absolutamente claro que fueron las bancadas de ADN. Ya no sé si el legislador Rogel es del Partido Intercristiano o ya no, no me quedó claro porque ayer hubo allí alguna cosa extraña. Fueron ellos quienes vulneraron el debido proceso de una denunciada política. No fue esta bancada. Pero a ver, técnicamente tiene razón. Pues sí, la cosa es que parece que la ley de la función legislativa se las regalan a todos, pero solo un grupito la lee bien. Lo que sí sabemos es que ahora viene un nuevo capítulo en esta pelea. ¿Qué capítulo? Es en el que van a enjuiciar a los exfuncionarios de Lazo, por ejemplo, y también a sentirse vulnerados puesto que les adelantaron su juicio cuando aún no les tocaba. Ay, cuánto entuerto, Dari. Bueno, ahora sí, ya me voy, ya tengo hambre, ya. Mucha noticia por hoy. Gracias, Kola, por ese informe. Gracias, Dali, a ti. Y bueno, amigos, así cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y por supuesto, suscríense con campanita porque si no se suscriben, este Baby Shark invisible quedó aquí y se van a morir. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Noticias Imposibles.